Me presento, soy Jennifer Vitrago de la sección 10-12 y hoy me quise preguntar cuál fue esa sustancia que creó el universo o origen del universo y quiero arrancar diciendo que estoy totalmente de acuerdo con una versión teológica ya que la inmensidad del universo, su majestuosidad y lo perfecto de su comportamiento solamente puede estar diseñado por un ser superior y extraordinario y solamente basta con detallarlo con cualquiera de nuestros sentidos al universo ya sea a un nivel macro, yendo más allá del sistema solar o a un nivel micro, a través de un microscopio En mi concepto, el origen del universo está mucho más allá que una simple explosión de masas incandescentes como lo explica la teoría del Big Bang y mucho más allá que una simple mezcla de elementos químicos como lo dice Oparin y recordemos que Oparin nos decía que la mezcla de una serie de elementos químicos generaban moléculas y de las moléculas, pues, salían células Ahora les voy a dar mi versión de cómo se originaría el universo Supongamos que este ser superior dejó miles de partículas regadas por todo el espacio Estas partículas generan energía van a distintas velocidades y por distintos caminos pero en algún momento van a tener que encontrarse y quizás en un principio se van a chocar de manera leve pero con el paso del tiempo chocarán con mucha más fuerza y aquí entra un concepto de física y es que entre más fuerte choque, pues más energía se produce y dato curioso la energía no se crea ni se destruye se transforma entonces, como conclusión todos somos el resultado de la transformación de la energía así que en sí que la a la 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 Gracias.